Atención que fue abatido en Antioquia alias Marquitos, un cabecilla del ELN. El operativo de las fuerzas militares se desarrolló en zona rural del municipio de Segovia, en el nordeste antioqueño. El Ministerio de Defensa reportó el golpe al ELN a través de su cuenta de Twitter. El presidente Juan Manuel Santos también se refirió al tema y también publicó en su cuenta de Twitter que el subversivo abatido es cabecilla del frente Darío Martínez y miembro de la Dirección Nacional del ELN. Y felicito a las Fuerzas Armadas.